El pueblo con tantas ganas No se pudo tener Ay, 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 ay El escribiendo por una Jugando famosa y mujer El hombre que tenga una No le conservo el honor a ella Hay que pasearse con dos No hay otra cosa mejor Y por algo estamos donde estamos No somos los mejores Pero soy los más queridos No le des todo el dinero Tampoco a todo el amor Ay, 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 ay Nunca les digas de Dios Si quieres vivir mejor No confieses en las mujeres Ni les tengas compasión Ay, 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 ay Si les prometes amor Te cuento en una traición Ay, pobrecito del fuego Que gran dolor se llevó Ay, 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 ay Que amargo fue Y desencayó El escribano le dio El cuervo con tantas No se pudo tener Ay, 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 ay El escribano con una Jugando famosa y mujer Ay, 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 ay Hola, amigos, compadre Se llama El Cuervo El Cuervo y El Escribano Son de los temas viejitos Pero bien bonitos Que hemos vivido Hemos venido a revivir aquí, compadre En esta bonita noche Con mi banda de jerarquía